a ver chicos ya tengo el asegurado así que no es para que se asusten pero sí que vamos a hacer algo interesante vamos a sacar a de ella rápidamente porque hace lo primero que vamos a sacar este y posteriormente vamos a hacer unas que les gusta unas 20 tiradas a 30 tiradas se viene al albanes de armas y vemos que sale venga vamos por de ella que obviamente ya la tenemos asegurada y venga vamos a ver qué nos sale ahí viene va a salir kiki si le sigue como que te jodan vamos a hacer una kiki no jodas mr panda o coley dice me robé tu coley no tires al bane de armas venga vas a calentar venga ya sabemos que venía obviamente la tenía preparada ya tenía ahora lo que hay que hacer es el problema es que ya tengo a ya tengo ya tengo sería ir por otra de ellas nada más no sé si tirar es que estos personajes realmente ya los tengo entonces no me interesa vamos a tirar unos 20 a 30 al banner vale ya tenemos seleccionado el arma si vale vamos a tirar la remita lo que ha sido para tener la pareja de las armas no me interesan realmente no me interesan si acaso por tenerlas porque nunca les he tenido quiero curo 20 dice no lo hagas guacú realmente 30 30 poño que salgas 30 poder ojalá salga 30 40 m 40 cuántas me quedan dice te estás calentando cuenta voy a sacar la 50 60 ay dios 60 esta es la buena venga ya me calenté las tetillas del poder están dando una alerta de cagada tetillas del poder tetillas del poder te dije que te ibas a calentar las tetillas del poder nunca fallan a un deber mr panda o dice que me da jajaja las tetillas del poder no fallan ni una vez venga con todo y alma para adentro lo malo es que ya me lleve la suerte con con el arma ahora el pedo va a hacer sacar a shenge así que nada chicos aquí tenemos a la reina dice ya está en casita solo espero y la me acabo de calentar no sé si me va a servir tanto el personaje pero pero esperemos que bueno ojalá sirva ya la sacamos con su arma y pues nada les traeré más adelante la guía ahí está nuestra amiga de ella con su espadita la sexy que está ahí en el canal aquí la tenemos bailando por cierto es representativa del canal yo también quiero a mi morenaza pero sé que me va a salir del permanente espero no me no me haya pegado un portazo por por sacar el arma pero bueno en fin que tiramos todo a las a los personajes no no ya no nos ha calentado mucho nos calentamos mucho por aquí dejamos esto chicos espero que disfruten el vídeo no 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 que se joda si no y pues nada gracias por haber visto el vídeo y mucha suerte en sus tiradas a los que hacen falta venga y y y